Regreso ya y están en el sillón los compañeros de Delian, ¿cómo están señores? Bienvenidos, bienvenidos. Muchachos, ¿cómo están? ¡Qué milagro! ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Ya bienvenido, ¿no, Chay? Pues, bueno, otra vez, es que tienen como ocho proyectos y... Eso es trapa. Venden tamales y organizan marchas y... Es trapa. Yo soy 132 también. Yo soy 132 también. Mañana hay un concierto en el Zócalo para quien quiera asistir. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Ah, no, no es cierto, tenemos un méndigo programa. Tenemos un programa, pero no, digamos, pero no, 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 no. ¿Cómo estamos, señores? ¿Qué es Delian? ¿Por qué Delian? ¿Qué, qué, qué? Mira, Delian es mensaje que trascende el tiempo y el espacio. ¡Sí! Está como los irlandeses hablando español. Pero ¿de dónde sacaron? ¿En qué idioma? ¿En qué pacheca sacaron esto? Pues, más bien es una como mezcla ahí de varias sílabas que, bueno, originalmente vienen de dos palabras, ¿no? Una es Delorian, que, bueno, como ya sabemos, es el transporte que utilizaban para transportarse en el futuro, para que la redundancia y el pasado. Y la otra, ajá, exacto, de la película, y la otra es Delfos, que es como el oráculo de Apolo, que es el medio que utilizaba para comunicarse con el pueblo, ¿no? Ah, entonces, ¿es invento de ustedes? Sí. Sí. Ah, ahí, ahí. Totalmente lo invento. Ya dije, ahí, ahí, ahí. Yo creo que la parte más... Pensé que hubiera sido, no sé, Octavio Paz. La parte más complicada de una banda, más allá de la composición de las canciones y el arreglo de las canciones, yo creo que es escoger el nombre. Imagínate, te juntas con tus cuates, ¿no? ¿Ustedes desde cuándo se conocen? Pues, ya de 10 años, yo creo. Sí, 10 años. ¿Desde la escuela estudiaban? No, de las fiestas. No, de las fiestas. Imagínate, te sientes ahí, oye, ¿cómo le ponemos al grupo? ¿Qué te parece de Elian? Fue lo primero, creo. ¿Cómo viene la carrera? O estaba de sí leyéndola muy interesante. Ay, ya viste el oráculo de no sé qué. Oye, ¿cuántos discos tienen? Ahorita estamos promocionando el primer EP. ¿No lo traen? ¿A quién se le olvidó? Nuestro manager. Nuestro manager. No trae nada. Se le ha olvidado. No nos ha depositado por la entrevista. ¿Qué se le ha olvidado? Primera EP, Primera EP. Sí, sí, vamos a estar promocionándolo en estas fechas. Vamos a estar tocando en algunos lados. Vamos a estar abriendo a la gusana ciega. La próxima semana tenemos una tocada en Puebla. Bueno, acá vamos a estar a Pachuca, Toluca, Cuernavaca. Necesitamos estar abriendo para ellos. Cerquita del DF. Cerca del DF. Primera, lo que queremos abarcar es todo lo que es el centro del país para posicionarnos bien primero aquí y luego tratar de irnos más al sur, norte, ¿no? Y este disco realmente, Fernando del EP, fue producido por todas las grandes músicas del rock mexicano. Poncho, que fue Toledo. ¿De Miris? Poncho Toledo. Poncho Toledo de La Lupita. La Lupita. Exactamente, en los Concord. Y Tabo, que es de resorte, también los Concord. Ellos fueron los... Dos jovenazos. No, no, no. Los vi en la entrevista, ¿no? Ya están pegando los 50. No, no seas exagerado. A los de La Lupita ya, pero no. Está regresando con grupo. ¿Cuánto le estará pegando los de La Lupita? Los 40. Unos 40, cacho. No, Chavi. No, sí le están pegando los 50. No, yo creo que no. Mira, vamos a tear resorte la próxima semana y La Lupita también estará, si no, la próxima la sigue porque están presentando disco y ahí les pregunto cuántos años tienen. Claro. Yo creo que no están tan, 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 tan viejos. Son grupos que admiraban, quiero... Sí, son grupos que son influencias también para nosotros como músicos. Estamos escuchando a La Lupita hace mucho tiempo. Y resorte fue un poco después que ellos, pero son... El bola, seguía tocando el bola y todo eso. El bola. Anda de productor, ¿no? ¿Qué ha sido el bola? Lo último que yo sé es que Bola vive en Puerto Vallarta. Sí. Y allá tiene, creo que trabaja con un bar o... Y toca y produce grupos allá de Vallarta. Sí, 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 se van a la... Sí, el bola tapatío. Sí, fue exportación tapatía. Oigan, este, 10 años tienen de conocerse y apenas sale un EP. ¿En qué momento les costó trabajo? ¿Cuándo lo decidieron? ¿Cómo fue todo este camino? Bueno, realmente, la banda tiene cuatro años. De hecho, yo soy el último que entró a la banda, va a ser tres años. Bueno, ya hemos sido amigos. Primero fuimos amigos y luego ya empezamos a... Ya no. Ahora son hermanos. Claro, claro. Empezamos a tocar. Empezamos a componer. Empezamos a tocar. ¿Tú lo viste a tocar? No, le voy a la patita. O sea, me aplaudí. Es acústico, pero... Oye, es que si hay que decirle a la gente que este es un set acústico, vimos a algunos de ustedes en YouTube y suenan más ponchado, más eléctrico. Realmente, este fue un set que preparamos para esto, para presentarlo aquí. Realmente, nosotros somos un grupo rock, realmente en vivo. Es realmente la propuesta que nosotros manejamos. Manejamos un poco matices de electrónico, algunos efectos, matices de voz. Pero realmente la idea es rock, ¿no? ¿Qué instrumentos manejan? Guitarra, bajo y batería y voz. Creo que es lo básico. Y en base a eso hacemos todo. Por eso también trabajamos con Tavo. Tavo es súper heavy, ¿no? No sé si estás corto o heavy. Y fue por eso que trabajamos, porque nosotros somos rock, tal cual. Hay mucha distorsión. Distorsión. O sea, la gente que no los conoce, si los va a ver, va a mover la cabeza y la mata. Se la va a pasar bien. Sí, sí, sí. Igual no se presta tanto como para un slam, ya sabes, porque la voz es más melódica, tratas de dar un mensaje, pero finalmente... ¿Quién escribe las canciones? Yo las escribo y luego los muchachos me echan la mano y me hacen... ¿Qué quieres proyectar con tus letras? Pues... ¿Son cosas personales? ¿Son cosas que te pasa? No, más bien es como en general, hablo de la vida cotidiana y del momento en el que estamos viviendo. Pero no como Alex Lora, ¿no? De que abres el periodo y te escribes. No, 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 para nada. Más bien un poquito más rebuscado el rollo y pues se trata de hacer conciencia en cuanto al entorno en el que estamos viviendo, la situación en que ya no hay como paciencia entre la gente. O sea, tenemos que ser más conscientes para poder progresar. Como finalmente, igual no creo que ningún candidato nos vaya a sacar si el cambio no está dentro de nosotros, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Gracias, Chico! ¡Ay, vea, vea! Ahora, ahora que... ¿Qué hay un debate? Bueno, está para los sabrosos de la selección, no hay debate aquí. En todos lados hay debate. Qué bueno que haya debate, que la gente esté tan interesada por este movimiento. Hablando del movimiento de músicos que se están uniendo en esta campaña, pues yo soy 132 que se dice que es apartirista. ¿Qué opinan de estos músicos que siempre dan un mensaje que la gente lo sigue? ¡Ay, deja postura! Yo creo que sí, es importante, ¿no? Que los grupos estén en una postura. El grupo se basa en eso, ¿no? Pero no crees que se había perdido, no crees que se había perdido, no solo en el rock, sino en las juventudes mexicanas, estudiantes y demás que estaban, estábamos muy, pues, valemadristas, ¿no? Adormecidas. A nivel mundial, Chay, o sea, también a nivel mundial. Fíjate, acuérdate todo el problema que hubo, no sé, con Bush y que tenía la oportunidad el grupo YouTube con este... Bono. Con Bono de... Lo invitaban al G20 a hablar y nunca decía, oye, el Bush está pasando de las... O sea, ese tipo, era una cuestión internacional, global. Nosotros tenemos a nuestro bono, se llama Fer de Mana. ¡No! ¡Uf! ¡Eso es el tipo! Mana es el grupo de Villabelobio. ¡Claro, claro! Oigan, estamos viendo Mientras Decimos Tonterías... ¿Qué tal mi reflexión? ¡Mientras decimos tonterías, Twitter, Facebook, ahí la gente puede, pues, ver las fechas donde va a estar tocando. ¿Regalas música o la cobran? No, 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 no. De hecho, si se meten a la página o a nuestro SoundCloud... ¿Cuál es la página? La página es www.dellian.com y ahí viene la liga del SoundCloud que, digo, si te registras puedes adquirir todas nuestras canciones gratis, es importante. Qué bueno, qué bueno, ahí está Delian, ahí están apareciendo las fechas. Tenemos seis canciones y de hecho estamos usando otra que es nuestro sencillo, se llama Ilusión y tenemos otra versión para radio. ¿Su favorito en Eurocopa, señores? ¿O les vale un pepino? Yo voy a España, sí, España y posiblemente Inglaterra. ¿España e Inglaterra por acá? No, la verdad, les vale un poquito. Y eso que tienen, acceso al oráculo. Eso sí, por eso. Yo me iría a la casa de apuestas. Me va a llevar peláte, joder. Oiga, vamos a hacer un corte y vamos a regresar a escucharlos. ¿Qué canción van a tocar regresando? Ilusión. Ilusión. Gracias, Delian, Delian. Vamos a hacer un corte.